Música Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas noches nuevamente en nuestro programa Conapaz Baceruca Perú Estamos dentro de la Casa de la Constitución que lidera el doctor Alberto Borea Odría Esta vez tenemos la presencia del doctor Luis Antonio Mateo Muñoz que es el decano del Colegio de Profesores de Lima Metropolitana Él es bachiller, licenciado, magister y doctor en educación Muy buenas noches, distinguido profesor Buenas noches, mi distinguido presidente de las Conapaz Baceruca Perú ¿Cómo ve usted el momento político entre PPK y Keiko, doctor? Preocupado por quien llegue a la presidencia Inicialmente la euforia fue muy positiva porque pensamos que había, la democracia había triunfado totalmente la forma como se viene desarrollando estos últimos instantes ya nos preocupa porque pareciera que ya no hay esa transparencia la transparencia que inicialmente se obtuvo todas las encuestadoras dieron un resultado inicialmente todas las mesas también expresaron el resultado pero las últimas, las que vienen desde muy lejos y a sabiendas de que muchos, de muchas cosas pueden pasar en ese transporte, en esa distancia ya eso nos preocupa y por otro lado el Jurado Nacional de Elecciones está actuando muy lentamente como que algo se cocina como que algo hay tras bambalina Bueno, si todas las encuestadoras si abocan de urna si la OMP han dado en todo momento una ventaja, aunque ligera de un punto, 1.5 o 2 por el PPK que es el virtual presidente para nosotros, para mí no podría cambiar de ninguna manera sería un absurdo total y yo pienso que habría un gran problema a nivel nacional PPK está ganando aunque sea por 50 mil votos o por 5 mil votos pero debe ganar ¿qué le parece a usted, profesor? Comparto plenamente la opinión ya desde el inicio el triunfo estuvo cantado pero también por la otra parte se resistieron y dijeron quiero ver el 100% y ahí está la gran preocupación ¿qué hay sobre ese 100%? ¿cuál ha sido el alma que se mueve y que no se ve? Claro, hay suspicacias y Fernando Olivera habló de un probable fraude y alertó a la población y estamos vigilantes todos los peruanos responsables todos los ciudadanos responsables en el caso hipotético que PPK sea el nuevo presidente Dios mediante lo va a ser ¿cuáles serían las propuestas del Colegio de Profesores para que sea el quinquenio de la educación? Necesitamos construir más democracia y la democracia se construye con más educación cuanto más amplia sea la visión del pueblo mayores son las posibilidades de tomar decisiones mucho más correctas una ciudad un pueblo una región un país sin educación puede ser presa muy fácil del manipuleo del populismo y de seguir manteniendo a nuestra patria en un estado de subdesarrollo sin embargo la esperanza que se teje con relación a PPK es bastante optimista porque sería un gobierno democrático un gobierno donde podrían participar todas las fuerzas políticas podríamos dar todas las opiniones por muy encontradas pero siempre en busca de algo eficaz algo efectivo en favor del desarrollo humano y el desarrollo del país hay muchas esperanzas en un gobierno realmente democrático realmente inteligente y realmente comprometido con el desarrollo nacional y con el uso intensivo y extensivo de todos sus recursos naturales nuestro país doctor usted cree que el actual ministro de educación Jaime Saavedra Chanduí debe continuar con el siguiente gobierno que encabeza y preside PPK el colegio de profesores del Perú siempre lo ha manifestado el colegio de profesores del Perú está haciendo todos los esfuerzos para tratar de convocar a todas las a toda la intelectualidad magisterial a fin de que sea del colegio de profesores del Perú de donde surja el nuevo ministro de educación el ministro de educación tiene que ser eminentemente un educador no es posible que la educación se encargue a un economista los objetos de formación y desarrollo profesional son totalmente diferentes mientras que el economista su objeto de estudio su objeto de trabajo es la economía es la industria es la agricultura es el desarrollo del país el objeto del trabajo de los maestros es el sujeto son las ideas son el pensamiento de la sociedad y son por tanto los maestros los movilizadores de las ideas y de los nuevos pensamientos que deben fortalecer el florecimiento de las capacidades humanas y que pueden sustentar a un desarrollo autosostenido estamos de acuerdo con usted doctor efectivamente del colegio de profesores del Perú deben salir los tres principales profesores como en la plancha del ministerio un ministro y dos viceministros ese sería lo ideal y esperamos pues que PPK escoja dentro del colegio de profesores dentro de los profesores tenemos más de medio millón de profesores para cubrir todos los puestos en el ministerio y que no continúen los mismos hay que oxigenar el ministerio de educación hay personajes hay funcionarios que están 15, 20, 25 años como la jefa de personal Magné Márquez 21 años como la secretaria del ministro del despacho ministerial que sabe más que los ministros son los que manejan y manipulan a los propios ministros es más hay una veintena de asesores que ganan 20 mil y están 20 años y en realidad ellos son los enemigos de la educación pública porque si cada año estamos en último de la educación y gracias a ellos no mejoramos tiene que haber un cambio radical por supuesto que si hay un funcionario por ejemplo si la jefa de personal es una técnica nombrada pues no se la puede separar definitivamente el ministerio pero que pase a otra a otra área de esa jerarquía de ese sueldo para que no se perjudique pero no tiene por qué estar ahí 21 años manejando los contratos los nombramientos las resignaciones y toda la mafia que hay en el ministerio de educación el gran problema de educación del ministerio de educación y del Perú en general es la corrupción la hipercorrupción y la mega impunidad de eso no hablan la inseguridad es un problema hay otros problemas pero el mayor problema es la constante la reiterada y la hipercorrupción y muy interesante ese comentario porque la educación tenemos que volverla volverlo a mirar tenemos que revisarlo con nuevos ojos no podemos continuar en la misma forma con que se ha venido trabajando desde el siglo pasado necesitamos ahora oxigenar necesitamos tener las herramientas conceptuales del presente siglo de este siglo XXI cuyas características difieren mucho de las formas pasadas de la forma anterior del manejo de la economía industrial hoy hablamos ya de una economía de la información una economía del conocimiento una economía de la globalidad sin embargo la educación sigue aún por el siglo XIX y siglo XX un ministro de educación que solo piensa que la educación es agarrar unos cuantos locales y agarrarle darle una una pasada de pintura y luego dejarlo tal como están y el gran presupuesto que según dice se ha aumentado pero que no se siente ese gran aumento ¿dónde están? el maestro sigue con un sueldo indigno profesionalmente el maestro no tiene lo suficiente como para cubrir la canasta familiar y si no tiene para cubrir la canasta familiar ¿cómo cómo puede vivir esta persona? ¿cómo puede sostenerse profesionalmente él y su familia? nosotros habíamos planteado y colgamos inclusive en las redes sociales que el maestro que sale debe ganar como mínimo el 10% de lo que gana el ministro de educación un ministro de educación está ganando 30 mil soles que por lo menos el 10% que gane un maestro que sea el de 3 mil soles y de allí empieza el el piso salarial sin embargo pensamos que duplicarle al maestro ya es suficiente no señor tenemos que esforzarnos y tiene que esforzarse el estado en hacer un nuevo tipo de presupuesto tenemos que reestructurar el presupuesto de la república generalmente el 15% de todo el presupuesto del sector público se orienta al pago de maestro y todo el 85% queda para la distribución en otros que no son esencialmente para el desarrollo de la educación el sueldo de un policía mensualmente es de 3 mil más de 3 mil soles y el sueldo de un maestro es menos de la mitad menos de 1.500 soles para hacer una comparación un ejemplo porque no es posible que los profesores después de haber estudiado más de 5 años ganen ese sueldo mísero y los policías con un año de estudios bueno ganan más de 3 mil saludamos el sueldo de los policías pero tenemos que mejorar de inmediato los sueldos de los maestros pero además este ministro Jaime Saavedra que ha dejado de pagar millones de soles a miles de profesores millones de soles a cientos de directores no contrata a 55 mil auxiliares de educación que tienen título de profesor es decir favorece al 1% de estudiantes al 1% de infraestructura al 1% de colegios emblemáticos pero el 90 y el 99% está totalmente abandonado la infraestructura ha colapsado vengo de la selva peruana y donde ningún estudiante tiene libretas de notas ya ni qué decir no tiene centro de cómputo es decir es es tremendamente pésima la educación en provincias y en los centros poblados sobre todo tenemos una educación realmente abandonada una educación que aún no se le fija un derrotero claro no le todavía no le encontramos cuál es el sentido de la educación que le quiere dar el ministro de educación pensamos que la educación solamente debe orientarse a formar personas para que trabajen las empresas vale decir la educación debe estar al servicio del mercado pero resulta que el mercado es tan cruel el mercado privilegia los valores y los principios de la individualidad de la competencia que luego lo trasladamos en la educación y encontramos en nuestra niñez la competencia la rivalidad el revanchismo y muchos problemas que vienen de par por falta de una respuesta a una serie de preguntas que el niño el joven se hace y yo porque estoy aquí en un colegio donde no tengo un lugar para jugar porque me ponen 20 metros para jugar yo porque aquí debo tener un baño si el que tiene 5 años usa el mismo baño que el que tiene 14, 15 años y sin embargo junto a ellos mirando a otro lado encontramos grandes centros educativos con todas las comodidades porque tanta diferencia que está sucediendo con nuestra patria donde está el presupuesto de la educación siempre decimos hay que dar más presupuesto a la educación pero no solamente se trata de dar más presupuesto a la educación sino como se distribuye ese presupuesto como usamos ese presupuesto como privilegiamos al actor principal de la educación que es el maestro como privilegiamos a esa educación orientada a buscar que cada ser humano realmente se respete y tenga dignidad humana y no entre al salir de los colegios en toda esta a conformar las bandas de todo lo que hoy llamamos la inseguridad ciudadana el minedo y los funcionarios del ministerio no se preocupa de 500 escuelas especiales con niños discapacitados a ellos les llaman niños de segunda o tercera categoría niños enfermitos niños moncolitos niños loquitos es increíble que no solamente el minedo sino ninguna autoridad ni el propio presidente ni la primera dama se acuerdan que hay 500 escuelas especiales donde esos niños requieren de mayor apoyo igualmente en el nivel inicial de 0 a 5 años y este nivel inicial debería pasar al ministerio de la mujer y el ministerio de la mujer debería llamarse el ministerio de la familia para que no haya duplicidad de funciones duplicidad de burocracia duplicidad de gastos y duplicidad de sobrevaloración aquí el problema nosotros con la Pafas afirma de que en el sector de educación el 30% del presupuesto se dilapida se evapora se apropian ilícitamente las autoridades del minero de la DREV y sobre todo las UGELES que son antros de corrupción y eso está una vez más probado hemos probado últimamente en nuestro viaje a provincias hacen de la suya sobrevaloran desde un papel de 10 céntimos en 5 soles como libreta los productos que compran lo triplican al 300% en algunos casos hasta el 500% en algunos casos dicen que han construido 5 aulas con 500 mil soles y no han puesto ni un ladrillo o sea es exagerado es voz populi pero no hay cuando se repare cuando cuando mejoremos esta situación por eso que afirmamos una vez más que del 3% del presupuesto el 1% se evapora uno dice hay nepotismo los educados dicen hay malversación hay sobrevaloración yo lo que digo que hay apropiación ilícita hay robo grosero en el minero y demasiado grosero tan grosero que lo que estamos construyendo hoy a partir del presupuesto del Ministerio de Educación es toda una estructura empresarial donde son muy pocos los que se vienen beneficiando tenemos los maestros y maestras con mucha experiencia que conocen su tema sin embargo ahora lo hemos le estamos poniendo una serie de una serie de personajes sobre esto aparentemente para hacer el acompañamiento pedagógico donde este acompañante pedagógico gana 3, 4 veces lo que gana el maestro y luego entras conversa lo escucha y no sabe cómo orientar a estos maestros de acompañante pedagógico o de coaching no tiene absolutamente nada por otro lado encontramos en Ladrel en las UGELES personal administrativo que ganan 4 o 5 veces que el maestro una secretaria en Ladrel 4.500 5.000 6.000 versus los 1.200 del maestro muchos otros funcionarios llamados especialistas ganando 6, 8.000 10.000 12.000 por otro lado tenemos asesores legales otras especialidades ganando igualmente 12, 15 mil soles y el maestro siempre sigue ninguneado arrinconado y ahora hay nuevos gerentes que también ganan 15.000 soles y han atendido han ingresado a las UGELES a aprender porque no son profesores no saben nada y ganan un sueldo superior al propio director de la UGEL exactamente entonces ¿qué está sucediendo? ¿es un presupuesto para desarrollar la educación o es un presupuesto para apoyar a los amigos de la educación para que ellos disfruten de ese gran presupuesto de la educación y eso es parte que conoce el ministro de educación el ministro de educación sabe cómo está distribuyendo esos bolsones presupuestales lo mismo no solamente la distribución señores tenemos gran cantidad de inversiones en textos pero realmente esos textos tienen la validez tienen o encierran esa pedagogía de claridad que pueda permitir o pueda convertirse en el elemento que fomente el desarrollo de la inteligencia y del pensamiento crítico de estos estudiantes no son textos lavaditos de cara presentaditos y muy bonitos pero es lo mismo de lo de lo que se ha venido diciendo hace 50 60 años atrás y lo que es más grave doctor hay errores ortográficos constantemente en una burocracia del ministerio que son expertos en hacer textos escolares sin embargo un par de años anteriores hubieron como 20 errores que ya no serían en el caso que viene de Minedo son errores ortográficos para ello no necesitamos tanta burocracia ahí tenemos 50 editoriales que ya es suficiente los textos escolares y de acuerdo a cada región en el Perú lógico hay errores no solamente ortográficos hay errores conceptuales hay definiciones y conceptos que ya nos que ya pasaron al desuso los conocimientos la ciencia la tecnología viene avanzando velozmente pero nosotros seguimos pegados hacia atrás hacia los 50 años atrás esos textos hay que sacarlo de circulación que cada profesor démosles todo el apoyo hay un 30% que se le debe abonar al profesor para que él lo dedique a la preparación de sus clases que mejor texto que hacer el maestro junto con sus alumnos el alumno es el mejor texto el alumno es el mejor libro el alumno es donde nosotros los maestros debemos leer en ellos su realidad y en esa lectura establecer un diálogo del niño con el profesor y ir construyendo esa nueva realidad educativa que queremos construyendo a ese niño dándole las posibilidades de desarrollar la multiplicidad de sus inteligencias no digo de las siete inteligencias porque el ser humano no tiene siete inteligencias es una multiplicidad de inteligencia es una multiplicidad de posibilidades de desarrollo que tiene el ser humano y en este tema de libros textos escolares plan lector libros de lectura el tema es la corrupción también porque si el ministerio adquiere 20 millones de libros yo soy algo suspicaz un dólar de coimas nada más por 20 millones son 20 millones de dólares de coimas y ahí ahí se juega la coimisión y por otro lado una denuncia reiterada es de que vamos a amazonas al costado del congreso ahí están todos los libros de los textos escolares de todos los grados de todas las áreas en venta ahí a 20 soles 30 soles ¿quién los vende? no creo que lo vende un padre de familia o un profesor eso lo venden los funcionarios del ministerio el ADREVI de la UGEL esto es constante reiterado por eso está bien la propuesta de usted que cada profesor haga su texto escolar de acuerdo a su curso a su área y de acuerdo a su región también para eso es el 30% para que elabore su plan de clases para que mire la realidad para que observe la realidad para que mirando a los alumnos mirando a los padres conversando con los padres de familia conversando con la comunidad puedan junto con los alumnos sentarse y dialogar la educación es diálogo hoy tenemos que hablar de la pedagogía del diálogo ya no de la pedagogía antigua hoy el mundo se desenvuelve por los lenguajes actualmente decimos la educación es diálogo el diálogo es acción y la acción es transformación del ser humano bien doctor Luis Mateo vamos a hacer una pausa para continuar en un segundo bloque amables televidentes este es nuestro programa con la Baja Se Duca Perú que se lleva a cabo todos los días de 7 a 8 de la noche hacemos una pausa y volvemos con un segundo bloque muy buenas tardes soy Ángela Canto Buendía representante de Pacto por el Perú felicitar por los temas de interés nacional que están tocando especialmente para poder juntar unir a la juventud en esta influencia grande que es la política muchas gracias y un saludo grande a la Casa de la Constitución de Tito Borea los saludamos sabemos que es un gran profesional un mejor político una buena persona y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú del país con la Casa de la Constitución y con las tareas enmiendadas a los jóvenes del Perú yo creo que debemos alabar su tarea muy profesional muy política muy costosa en términos de sacrificio personal familiar y le deseamos la mejor de las suertes gracias Tito continuamos en este segundo bloque con el doctor Luis Antonio Mateo Muñoz decano del Colegio de Profesores de Lima Metropolitana la educación que con la PAPA se exige es una educación integral no se trata de hablar solamente de matemática lenguaje razonamiento matemático razonamiento verbal plan lector y 20 asignaturas más es mucho más educación cívica por ejemplo no sabemos elegir educación familiar hemos dejado de lado educación sexual es un tabú educación artística debe haber programas extra programáticos con los estudiantes dibujo pintura música canto baile danza ballet gimnasio eso es lo que exigimos educación y formación en valores y principios y debemos predicar con el ejemplo y sobre todo las autoridades pero eso es lo que no hay si en nuestro querido Perú ni siquiera se cumple la constitución el artículo 13 dice participación plena de los padres no nos dejan participar en los 50.000 colegios no hay CONEIS en cada colegio no hay COPARE por UGEL no hay COPARE a nivel regional y no participamos en el Consejo Nacional de Educación nosotros como padres de familia ni tampoco en el propio Ministerio de Educación el actual Ministerio de Educación tiene asesores como Yomar Meléndez el expresidente de la FEP de Patria Roja y no sé en qué asesorar a ese señor de Patria Roja dirigente de la Federación de Estudiantes del Perú y está Luis Buñoz el exsecretario general de SUTEP de Patria Roja también entonces debería haber mayor participación y no vaya a ser cosa que aquí haya un pacto entre el SUTEP de Patria Roja y el MINEDU y de Rama Magisterial por eso que entran en componendas y el SUTEP no dice esta boca es mía con respecto a la pésima gestión del Ministro Jaime Saavedra Chandubí Así es ¿Cuál es su opinión doctor Mateo? Preocupante porque estamos enfocando todo un presupuesto para administrar la educación y no estamos enfocando todo un presupuesto para desarrollar la educación y lo que queremos nosotros es educar para emprender el ser humano tiene que aprender para emprender lo lamentable es que no llegamos a lo aprender y menos llegamos para emprender la educación lo estamos o nos estamos equivocando en cuanto a la forma como observamos y como lo estamos gestionando alguien se ha preguntado ¿Cuál es la orientación de la educación en el Perú? ¿Acaso los ministros sucesivos de educación se han respondido hacia dónde orientamos la educación en el Perú? ¿Acaso los técnicos se han puesto a pensar sobre estos fenómenos? ¿Alguno de ellos puede decirnos cuál es el sentido que se le quiere dar a la educación? Pues si no le damos el sentido a la educación ¿Cuál es el significado de los componentes de una educación? ¿Cómo puedo dar significado a los componentes de una educación si no sé a dónde los llevo? El ministro de educación es el ministro de todos los peruanos es decir de todos los de todos los colegios públicos privados policiales militares cooperativos igualmente me imagino que el colegio de profesores también interviene en todo el profesorado nacional sin embargo el ministerio no hace su función la ADREL no supervisa los institutos las academias es una isla no es supervisado por nadie y de COPI supervisa los colegios privados no solamente colegios sino institutos privados y universidades es decir ninguno cumple su función y en ese sentido con la PAPA sí supervisa a todos los colegios es decir públicos privados parroquiales y policiales y quiero mencionar hoy día señor Recano un tema que probablemente ni usted ni el ministro saben es una cosa muy grave muy delicada el Perú tiene 40 colegios de la policía nacional en la PNP policiales el 60% del presupuesto de pago a los profesores lo brinda el MINEDU y el restante el 40% del ministerio del interior aquí viene lo grave todo el resto de personal lo paga las APAFAS es decir en el caso de un colegio aquí en barrios altos de la policía nacional la APAFAS paga 20 profesores es increíble esta es una denuncia formal y frontal si la educación pública es gratuita ¿por qué una APAFAS tiene que pagar 20 profesores? entonces o sea no solamente son como la mayoría de casos que es pago de profesores de computación de inglés o de danzas o de baile o de escolta sino aquí ya son 20 profesores de diferentes cursos esto es gravísimo y aquí pues no hay estado no hay gobierno no hay ministerio de educación hay un desorden no hay una coordinación entre el minero y el ministerio interior y en eso queremos además también de los colegios parroquiales que hay un gran problema y nadie pone el dedo en la llaga a los colegios parroquiales le tienen miedo la UG el ADRELE el ministerio de educación INDECOPI y todas las autoridades nosotros no lo ponemos en orden en vereda a los curas y monjas que también transcrien la propia constitución y las leyes la educación promueve un pensamiento abierto la educación promueve una democracia la educación promueve de que cada ser humano aprenda a vivir mejor como sujeto digno la educación promueve la libertad el pensamiento frente a esto la primera cuestión es como entregamos la educación a una institución que no está hecha para conducir un sector educativo como es el caso de los de los centros educativos bajo la jurisdicción de las fuerzas armadas sea policía sea ejército sea cualquiera que fuere no está en capacidad para orientar una educación por eso es que yo siempre reclamo cuál es el sentido que le queremos dar a la educación si no definimos el sentido que se le quiere dar a la educación si no sabemos a dónde vamos si no sabemos qué queremos hacer con nuestra juventud con nuestra niñez si no sabemos cuál es la educación que yo quiero que todos nuestros hijos tengan si yo no sé cómo le puedo exigir y cómo puedo supervisar a los demás si están cumpliendo o no están cumpliendo con el sentido que yo le quiero dar a la educación entonces este es un caos porque el currículo o la currícula que maneja el Estado es la misma currícula que maneja el sector privado pero cada uno tiene sus propios intereses y lógicamente la currícula que maneja la cristiandad o la cristianidad o el ejército también son cada uno manejan su currícula pero cuál es el sentido que le da direccionalidad no lo tenemos ahí está ese es el gran problema donde necesitamos revisar lo que estamos haciendo para reemprender y hacer una educación donde se aprende para emprender y emprender implica el reconocimiento de dos posibilidades el emprender reconociendo los condicionamientos de carácter biológico de cada ser humano como el caso de los alguna discapacidad en los estudiantes hay que reconocer hay que emprender una educación y que ellos aprendan a emprender sus propias actividades reconociendo su condicionamiento biológico pero por otro lado también tiene que emprenderse reconociendo el condicionamiento ético moral que es lo que estamos perdiendo no hay el condicionamiento ético moral que se le debe poner a la educación por eso es que tenemos estos problemas por estos problemas de significados de la educación no hay la crisis y la crisis es un crisis de sentido de la vida el ser humano ha perdido el sentido de la vida y por lo tanto ha entrado en crisis porque no sabe valorar el significado de las cosas que tiene para ellos la vida no vale nada y por último si mi vida no tiene sentido da lo mismo tenerla que no tenerla y esto es uno de los problemas básicos de la inseguridad ciudadana por esta falta de sentido de la educación y el sentido de la vida que debemos ser claro bien y quiero reiterar en la educación hay dos elementos fundamentales que son dos grandes condicionantes el condicionante biológico para poder orientar la educación y el condicionamiento ético-moral que es el que se está perdiendo y es el que le está faltando porque eso es encaminar y darle sentido a una educación y a la vida misma si los colegios públicos son 50 mil aproximadamente el 90% no tiene botiquines si el 90% de baños no son higiénicos son pestilentes si los colegios públicos no tienen biblioteca y si tienen biblioteca tienen libros obsoletos y si tienen buenos libros no tienen bibliotecario si los centros de cómputos tienen de 50 computadoras tienen 10 buenas y las 40 son cascarones porque además se desaparecen también las partes del CPU entonces ¿de qué educación de calidad hablamos en el Perú? y es todo lo contrario es deficiente la educación es mala es pésima es deplorable en los centros poblados donde sí suelo ir donde no va ningún ministro ningún congresista ni ninguna autoridad ahí es para ayudar a la educación tenemos que mejorar y el futuro presidente de PPK esté equivocado porque le he escuchado más de una vez de que él quiere nuevamente proponer al mejor ministro de Ollanta al mejor ministro de educación de este gobierno y de todos los gobiernos ¿cuán engañado está? porque regala algunas algunas becas es un gran super ministro es todo lo contrario hay muchos problemas con los colegios emblemáticos han habido robos emblemáticos de millones ¿no? si un colegio realmente no gastan ni 20 millones pero pasan 60 millones 40 millones de inflados sobrevalorados todo es aunque parezcan cosas simples triviales eso no se ve en los medios de comunicación principales yo no veo en ninguna entrevista importante estos temas cruciales en algunos casos pueden decir que son casos simples triviales no es importante la higiene es importante la práctica de 50 disciplinas deportivas para anular el bullying el pandillaje juvenil la barra bravas la ludopatía la pornografía la prostitución que hay en las escuelas la clave la piscina el semáforo el arco iris de esto no hablamos solución una psicóloga una asistenta solución no necesitamos presupuesto las 150 universidades que todos hagan su sigla o servicio social en los colegios los profesionales que están por regresar tanto en psicología y en asistenta social es importante doctor que hablemos de todos los temas para sugerirle al PPK y realmente sea el quinquenio de la educación comparto las ideas de que el nuevo ministro de educación debe ser un hombre con experiencia en la educación un hombre que tenga la formación y que le pueda dar prospectiva y filosofía a la educación peruana nuestra educación está a la deriva no le podemos exigir no le podemos exigir resultados a un carpintero si está haciendo zapatos ni le podemos exigir resultados a un zapatero si está haciendo mesas que le voy a exigir yo al economista si no es su formación profesional si no tiene la filosofía de orientación de la educación nacional lo primero que le digo si es que se trata de hablar de economía hablemos de resultados cinco años de la educación en el Perú cuál es el resultado dónde están los resultados lo que pasa no los veo lo que pasa que el gobierno pone parches nuevos sobre telas viejas y no solamente en el sector de educación en todos los sectores ese es el gran problema como repito tenemos que oxigenar cambiar todas esas personas que están años tras años como inclusive ministros inclusive funcionarios directores de UGEL ya parece que es que es reiterado ellos rotan en Lima y si ya son quemados en dos o tres UGEL van a provincia los de provincia vienen a Lima y ya está eso arreglado y no debemos permitir ustedes como colegio de profesores y nosotros como conapajos si nos unimos y trabajamos mancomunadamente con sendos comunicados con sendos pronunciamientos y con movilizaciones tenemos que poner coto para que realmente PPK cambie la educación sin educación no hay desarrollo sin educación no hay transformación y eso exigimos la educación integral claro administrar la pobreza es nunca salir de pobre administrar la miseria es seguir siendo miserable administrar administrar una educación como la que tenemos es siempre seguir obteniendo lo mismo tenemos que romper el esquema del simple administrador y aplicador de un presupuesto para transformarlo en un elemento en un factor activo en un catalizador de una educación nueva que permita a que cada ser humano tenga una visión más amplia del mundo una visión sistémica una visión crítica un pensamiento que retome su libertad de que cada día él debe construirse mejor como ser humano y que cada día él tiene que emprender para poder buscar el desarrollo de su familia el desarrollo personal el desarrollo de la sociedad y el desarrollo de nuestra nación no podemos continuar viendo la educación como la simple administración sin mirar hacia el frente qué queremos hoy vivimos los principios de incertidumbre pero esos principios de incertidumbre el paradigma de la complejidad aún no lo entendemos pero le hemos metido los programas de competencia que son programas que yo no le encuentro sentido en el nuevo en el nuevo ser humano que queremos para este siglo XXI pero sin embargo alguien le dijo que la ruta de aprendizaje que los mapas de progreso que las competencias era lo ideal lo que la educación tiene que hacer es crear al hombre para que él pueda realmente construir su propia competencia de hacer cada día su propia felicidad permítame mencionar al colegio mayor presidente de la república que está en Guampaní tiene un gran presupuesto de 20 millones de soles para 800 estudiantes de secundaria esto es inclusión esto es equidad 20 millones de soles de presupuesto para un colegio que tiene 800 estudiantes mientras que ese presupuesto de 20 millones para una mujer que supervisa a 300 mil estudiantes y ahí en el colegio mayor hay sobrevaloración hasta hay alquileres sobrevalorados hay o sea a eso le llamo yo inequidad y exclusión porque no pueden ser privilegiados 800 niños contra 7 millones de estudiantes en las provincias en la sierra y en la selva y en los centros poblados en las zonas limítrofes donde los estudiantes prefieren ir a otro país estudiar porque falta todo realmente y falta todo porque a pesar de que tenemos un presupuesto cada vez mayor para el ministerio de educación sin embargo cada vez es más mezquino con las poblaciones que realmente necesitan desarrollarse debemos presentar o mejorar los presupuestos para los lugares más alejados por otro lado los colegios mayores y todos los colegios y toda la educación nacional tiene una currícula totalmente atrasada ojo lo que digo una currícula totalmente atrasada y no solamente los colegios incluyendo las universidades la vez pasada he regresado a la universidad miré los textos que hace 50 años o 60 años yo leía sin embargo sigue siendo lo mismo que la ciencia no ha cambiado totalmente falso la ciencia está cambiando en cada instante como se enseña la física es un mundo las matemáticas es un mundo cuando la matemática se puede aprender en 5 minutos y la física la puedes aprender en cada instante y hasta un niño de 3-4 años aprende lo que es la física queremos hablar de la dinámica de los fluidos conversemos con los niños a ver mira qué cosa se mueve qué se mueve el agua qué cosa solamente mirando y observando se enseña la física y se enseña alegremente la física quien no sabe la física no conoce la vida porque la vida es la física qué hacemos cuando venimos al mundo respirar y de dónde respiramos el aire y qué cosa es el aire el medio ambiente que nos acoge y las matemáticas igualmente las matemáticas son sumamente simples pero la incapacidad nos las hace difícil y escribimos grandes textos para poder decir que las matemáticas el que sabe matemática lo sabe todo los principios son simples también el desarrollo extenso también nos faltan laboratorios de física química biología y matemática que hace 30 o 40 años a nadie se le ocurre comprar para el Perú lo que pasa es que en el Perú todo es teoría todo es retórico y lírico porque del dicho al hecho hay mucho trecho hagamos patria PPK futuro presidente tiene que poner el dedo en la llaga y cambiar progresivamente pero rápidamente la educación del Perú palabras finales alguna reflexión doctor Mateo Muñoz yo le recomendaría al nuevo presidente de la república Kuczynski que entre con un bulldozer y mueva toda esa cantidad burocrática del ministerio de educación y empecemos a crear una educación que realmente sea una educación democrática una educación donde el ser humano aprenda a vivir en paz en armonía en libertad con justicia no con la inseguridad ciudadana de hoy no con la corrupción hagamos a ese nuevo ser humano informado con conocimientos y con sabiduría de vida el Perú el Perú sufre un gran drama porque estamos en último lugar en educación y en primer lugar en corrupción acabemos con la hipercorrupción y la mega impunidad amables televidentes tengan ustedes muy buenas noches será hasta el día de mañana de 7 a 8 el Perú